Juntas las manos y esperas. No tardarán en llegar las despedidas, los adioses que desconoces y temes. Seguirán como vinieron las alegrías y desdichas. Por la puerta del balcón, por cualquier ventana, en medio del más placentero de los besos, transformando un orgasmo brutal en el más grande sin sentido de tu vida. ¿Y entonces qué harás? Dime, romántico de corazones perdidos. Dime, bufón, marioneta de mil almas. Tú, que te autodenominas poeta, ¿qué harás con sus versos sin su olor, sin su piel? ¿Acaso mitigarán el dolor de los que no quieren escucharlos? Ojalá revienten en tu boca, ojalá te ahogue en la soledad y el abandono salidos de tu propia tinta, de tu propio papel. Porque tú bien sabes, los poetas no podéis dar nada, solamente palabras, para que podamos aborear vuestras insulsas experiencias, la falacia, la mentira de vuestras vidas. Sin la calidez del amor sois menos que nada, igual que los demás mortales. Así pues fallece en tu palabra. Llora en la soledad. Conoce al fin el dolor. Poeta. La soledad. La soledad. La soledad. La soledad. La soledad. La soledad.